¿Qué tal, Máfer? ¿Cómo están, compañeros en la Ciudad de Lima? Como han señalado muy bien, Máfer, esta es una muy buena noticia para el país, fundamentalmente debido a que la empresa Latam está reiniciando operaciones directas desde Cusco a Santiago de Chile y las conexiones que también representan para ello. Estamos con el señor Manuel D'Amor, el ex presidente o CEO de Latam Perú y, por supuesto, le damos la bienvenida con esta muy buena noticia, Manuel. Buenos días. ¿Desde cuándo estamos operando ya directamente a Santiago? Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días a todos los que nos están viendo. Estamos muy contentos de estar en Cusco hoy, iniciando nuevamente esta operación internacional, este primer vuelo internacional desde Cusco, de Latam, de Cusco con Santiago y contentos de poder estar reiniciando esta operación que había sido suspendida hace algunos meses por los problemas que hubo aquí en Cusco, pero felizmente estamos pudiendo retomarla hoy día con mucha ilusión y apostando a poder traer a muchísimos viajeros del sur de Sudamérica, no solamente de Chile, sino también de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, de Brasil y del sur del mundo, porque desde Chile, desde Santiago también, Latam conecta con vuelos a Australia y a Nueva Zelanda. Así que pasajeros que vengan desde Melbourne, desde Sydney, desde Auckland, además de los pasajeros que vengan de Argentina, de Brasil, de Chile, de Paraguay y Uruguay, podrán conectar directamente a través de Santiago, directamente con Cusco y poder venir y visitar estas maravillas que Cusco tiene para ofrecernos. ¿Cuál es más o menos el flujo de pasajeros que piensa manejar usted? Bueno, es un vuelo que va a operar tres veces por semana, más o menos van a ser como 3.500 pasajeros mensuales los que se van a poder venir en estos vuelos o irse hacia Chile a conocer. Entonces, un flujo de como 3.500 pasajeros mensuales inicialmente, creo que estoy seguro que he dado toda la maravilla que tiene Cusco para ofrecer, que van a seguir creciendo y vamos a pronto estar hablando de mucho más frecuencias y probablemente mucho más vuelos. ¿Habrá usted también en algún momento de otras frecuencias posibles que se van estudiando para poder activarlas? Bueno, desde Latam estamos muy contentos de estar lanzando varios vuelos internacionales este año, además de mucha conexión doméstica. Un vuelo muy importante que estamos empezando el 1 de diciembre es la conexión directa, el único vuelo directo de Londres con Lima. Entonces, la primera aerolínea peruana que volará de manera directa entre Londres y Lima y el único vuelo directo de Londres con Lima, eso va a ser muy importante también para el turismo de Cusco porque permite a todos estos viajeros europeos y principalmente británicos, que son turistas que tienen muchísimo interés por conocer Cusco, por conocer todas las bellezas, digamos, cultural, arqueológica, histórica, social que tiene Cusco para ofrecer, podrán hacerlo de una manera mucho más fácil, mucho más directa desde Londres. También estamos iniciando vuelos entre Lima y Atlanta en Estados Unidos, además de varios otros destinos internacionales como este Cusco-Santiago que estamos empezando hoy día. Estamos hablando de mercados emisores muy importantes, Europa y América, que todavía no están enviando turistas. Así es, por eso estamos muy contentos de poder estar contribuyendo a la reactivación del turismo, poder incrementar frecuencias con Europa, con Norteamérica y también con ciudades de Sudamérica que finalmente nos pueden conectar con Sudamérica y con Oceanía, con Asia-Pacífico. Finalmente, señor Manuel, estamos ya, digamos, recuperando las frecuencias, el nivel de flujo de pasajeros en el interior. Así es, estamos con mucho optimismo y con mucho entusiasmo. Estamos viendo cómo Cusco se empieza a recuperar, cómo el turismo en Cusco empieza a volver a obtener el dinamismo que ha tenido desde antes de la pandemia. Todavía estamos en cifras inferiores a las de la pandemia. No llegamos a tener la misma cantidad de turistas, ni la misma cantidad de vuelos, ni de frecuencias que teníamos antes de la pandemia, pero estoy seguro que en los próximos meses eso va a seguir incrementándose y vamos a poder llegar nuevamente a tener los mismos niveles y por qué no a sobrepasar los niveles de turistas que teníamos de la pandemia. Tenemos que hacer todos los esfuerzos, todos, por atenderlos, por tratarlos bien, por cuidarlos y porque se animen de seguir viniendo a conocer el Perú y a conocer Cusco. Muchas gracias, don Manuel. Nosotros vamos a apreciar precisamente, compañero Maffer, que está ya el último pasajero precisamente embarcándose en el vuelo 2367, que parte a las 8 de la mañana con 10 minutos exactamente rumbo a Santiago de Chile. Ha terminado ya el embarco. Escuchábamos una cueca chilena por ahí también como para despedir a nuestros visitantes y seguramente a otros también que van a otros países porque Santiago representa un hub muy importante para el turismo precisamente también en nuestro país. Esta es la información que tenemos desde Cusco, compañero, con ustedes en Estudios Centrales.